Han pedido, han pedido armas en la tienda esa, eh, yo creo Uno ha batido Otro Toma, como he vuelto Así se va por ahí Si chapas, se va Has tuneado Uno ha batido Queda otro, eh, queda un arroce Vale Pasta, pasta, pasta Si no lo veo yo ¿Desde dónde? Echate pa' atrás Va, ¿puedes? ¡Quieto! ¡Epa! Venía uno, eh Nos estaba chuchando uno Mira, se la pegué Está en el tejado rojo, creo, eh Tengo gente aquí, eh Un cuat en la tienda Uno menos, queda uno en la casa Quedan dos, eh Me voy a ir para la derecha, eh, tío Eso es Lo saco Lo saco Me cojo el camión para despistar No, no 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 Uno ha batido Tranquilo, tranquilo Lo voy a salvar a Vaz Lo primero Si, atrás nuestro, va En nuestra casa Creo que tenemos uno Ahí te va, ahí te va Aquí, va Que no estoy muerto Oh, maquillado justo por la esquinita, tío Estoy muerto, estoy en el gulag Si, si, si No, era para ti Además, salvarte, joder Eso es igual Tiene al red Mierda Soy bobo Por rematar, tío Por rematar, por rematar Me merezco morir La puta Lo iré Pues luego corre para el gulagro Pues luego corre para el gulagro, eh Uff, me dio Pobre oxito, tío Pobre oxito Por eso te he dicho que corres para el otro lado Voy contigo, ganja Ahí, sí Uff, ya me pegan Sí, está aquí, ¿no? Creo Sí, sí A tomar por culo Un franco Desde aquí Desde abajo no nos ve O sea, nos ve desde Que yo no tengo Ah, soy yo El que tiene pasta Quita, quita la marca Quita la marca Oxito ¿Cómo? Qué plata Ya le he sacado yo a Oxito, eh Que tenemos gente aquí Cuidado Sí Sí Ahí hay otro No sé ¿Abajo, arriba? Abajo, ¿no? A ver, no le veo Hay uno al fondo Sí, a la izquierda Se va Por allí Eh, va Mierda Está en la tienda Más o menos Solo he visto uno De momento Muy lejos Está ahí Sí, en la última grúa Abajo a la izquierda Venga Madre Escucharme Nos quedan cuatro En dos equipos Yo no voy a subir Tira la pasta Oxito Tira la pasta No, no nos da para un ataque Sí, me da para un racimo Yo no subo Yo no subo Yo no subo Yo no subo, eh Quita, quita marcas Quita marcas Por eso Vale, les veo He tirado un racimo ahí en medio De todo el harú Marca Lóxito Lo tengo aquí Tío Sí, eso ya sé Sí, eso ya sé Qué tensión No podía ni hablar No podía ni hablar No hemos sacado la win Sí 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 Hemos tenido una suerte Impa bonita Bueno, ya os dejo ahora Vale, ahora vuelvo En un segundito Gracias por ver el video